En entrevista esta mañana con el director del organismo de agua potable, Sazar, el contador público Gildardo Moreno Hernández, hablamos del tema obras para el 2020 y dijo, seguirán con la introducción de drenaje en calles del centro de la ciudad. Con otra obra también bastante importante que es la rehabilitación del drenaje sanitario de la calle Doctor Islas de Aldama a Bravo, son tres cuadras que también está programada muy probablemente ya para el arranque, la semana que entra, y bueno todo esto son con recursos propios del organismo, los cuales se han generado de los ahorros y economías que hemos ido haciendo, del pago que hacen por consumo de derechos de los usuarios del organismo de agua, y gracias bueno pues a la postura que ha tomado nuestro presidente municipal en darle a todos esos problemas que ya tenían tiempo quejando aquí en la zona centro, como lo fue también la calle Mollinedo, para que lo ubique en la calle del Seguro Social, en donde también le tuvimos que entrar en tiempos complicados, porque se vino la feria, se vinieron el fin de año, la temporada navideña, pero ya no podía aguantar ahí más ya que se le estaba botando y regresando el drenaje al interior del Seguro Social, y pues sabemos la importancia que eso tenía y la obligación del ayuntamiento para poder darle salida, sobre todo a esa importante institución como es el Seguro Social y como ahorita lo es la secundaria técnica. Respondió además a los cuestionamientos del por qué las obras, como la de la calle Mollinedo, tardan tanto, lleva más de tres meses. Mira, aquí se va a hacer en dos partes, ahorita ya vimos eso con el director de la escuela, y sí estamos conscientes de que ahorita en marzo hay el aniversario de la secundaria Benito Juárez, es por eso que se les apoyó y se les va a seguir apoyando en el acceso por el lado de la calle Ébano y por el lado de la calle 5 de Mayo, de acceso principal a la escuela secundaria Benito Juárez, y sí, como tú bien dices, en la calle Mollinedo sí tuvimos una tardanza un poquito excepcional, pero fue principalmente porque en ningún momento dejamos sin acceso a la ambulancia del Seguro Social, por eso se tuvo que trabajar en dos partes, y aparte, como te comento, no es una justificación, se dejó de trabajar en los días de la feria, ya que se convirtió en un acceso principal hacia los terrenos de la feria, así como en época decembrina, de finales de año, también no se pudo trabajar, y se terminó la obra en lo que es del Seguro Social hacia la plaza principal, y se le tuvo que dar el tiempo para que el cemento fraguara, para poder iniciar hacia el otro lado, porque, te comento, para no dejar sin acceso a las ambulancias del Seguro Social, porque no queríamos ocasionar ahí alguna situación que fuera a dar una situación no buena para el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero en todo momento fue platicado con el director del nosocomio, y se le platicó cómo se le iba a estar trabajando, y eso sí no es justificación, pero sí nos dio un poquito de más tiempo en la ejecución de la obra.